Los retratos de Alfredo Citarroza, Rosa Luna, Gonchi y Rodríguez y Clemente Estable de un lado, de China Zorrilla, José Pedro Varela, Juana de Ibarburú y Carlos Paez Vilaró, del otro, reciben a quienes salen del aeropuerto de Carrasco. Artistas del colectivo Licuado fueron convocados para realizar los murales que cambiaron la cara de la llegada al país en las paredes del viaducto sobre la ruta. La idea de festejar nuestro décimo aniversario y darle la bienvenida a los turistas y a los uruguayos que llegan al país con arte y cultura. Más de 11.500 personas votaron a través de la web Uruguay al Mundo y así eligieron a los embajadores históricos. Generamos una página web en la cual pusimos ocho disciplinas con distintas personalidades que quienes ingresaran a la misma pudieran elegirlos, hacer su propio mural y de las personalidades más votadas de ahí surgen las personas que hoy en día están en el mural.